¡Vamos! ¡Eh, eh! ¡Arbitro, arbitro! ¡Eh, Carlos, Carlos, Carlos! ¡Que no la saquen ahí, eh! ¡Arbitro, suavemos! ¡Morís, morís! ¡Eh! ¡Arbitro! ¡Arbitro! ¡Saca! ¡Vad ahí! ¡Vad ahí! Ya es media involuntaria, tío. Media un pepinazo. ¡No, no, ahí! Un más fuerte choque del equipo y una involuntaria. ¡Muy bien! ¡Es un huevo ahí, eh!